Todos estos temas clásicos de Lobos Los van a poder escuchar este año porque estamos grabando un disco Que va de alguna manera a reversionar todos estos clásicos de la banda Yo digo que lo van a tener aquí muy pronto y que planeamos En noviembre presentarlo aquí en Obras Así que están invitados para ese show que va a ser seguramente muy memorable Muy copado Así que esperamos disfrutarlos aquí Vamos ahora, material del Plan Mundial y del Tema Ese Rescatando lo perdido En el tiempo yo viví De su pueblo piso al cielo Y volaba hasta morir La agonía pronto llego al fin Destinan la gran fiesta Me llenen sin sentar No me dejan vivir No me dejan seguir Sé que pronto partiré Estoy solo en este viaje Fin de este viaje Subvención Y dejado en tierra cruz Cuando el ángel Cuando el ángel lo mató Con violencia a mi destino Conquistaré los tiempos Quebrantaré el dolor De la propia vida De la propia vida La que daré por vos Seré que pronto partiré Estoy solo en este viaje En este viaje Rescatando Rescatando Lo perdido Rescatando Rescatando Lo perdido Rescaldarte Sé que muy pronto Voy a dormir Sé que muy pronto Voy a vivir Una vez más Rescaldando Lo perdido Rescaldarte Rescaldando Lo perdido Rescaldarte Sé que muy pronto Voy a dormir Sé que muy pronto Voy a vivir Sé que muy pronto Voy a dormir Sé que muy pronto Voy a vivir Fiberbett Muchas gracias